En hablarle al público sobre el cuidado del prematuro, un tema muy importante porque de acuerdo a cómo se trata y cómo los cuidadores y nosotros, el personal de salud, tratemos a esos niños prematuros y todos los niños en sentido general deben tener su cuidado bien, especial, cuidados cariñosos, cuidados sensibles, atendiendo todas sus necesidades en base a nutrición, alimentación. De eso va a depender este adulto que hoy estamos formando. Así es. Me apena no puede llegar a tiempo, pero aquí estamos. Eso es importante, que gracias a que la virtualidad no permite conectarnos, pues su participación sigue intacta por acá. Claro que sí. Doctora, en este caso, vamos a entrar un poquito en materia. En la parte de qué es el método canguro, qué beneficios aporta para un bebé, cómo a todos los bebés se les puede dar este método. Sí, sí. El método mamá canguro es una estrategia para el cuidado de recién nacido, prematuro y de peso bajo al nacer. Basado en el contacto piel a piel, de la piel de la mamá o del papá, de la abuela, de la comadre, el cuidador que está en disposición o que pueda en ese momento cuidar a ese prematuro. Por ejemplo, hemos tenido abuelas cangurólogas, tías cangurólogas que han fallecido. Lo importante es el contacto piel a piel. La lactancia materna como elemento principal para la alimentación, porque el prematuro necesita de su lactancia materna para completar la madurez cerebral. Cada leche de cada niño es de acuerdo a su edad. Y el seguimiento multidisciplinario, muy importante este, del personal de salud y de la familia, de los cuidadores, para detectar y corregir a tiempo e intervenir a tiempo las posibles complicaciones que este niño prematuro pueda tener. Doctora, la condición de prematuro los pone en riesgo de poder tener complicaciones, pero si la detectamos a tiempo, las intervenimos a tiempo, los resultados son mejores para disminuir la mortalidad de ese prematuro y la discapacidad. Así es. Doctora, me llama mucho la atención en el caso de usted, por ejemplo, que tener a esos pequeños bebés canguro en las manos y lógicamente tú no tienes la información a tiempo, no tienes el conocimiento de ese cuidado que lleva ese bebé prematuro. Por ejemplo, usted como facilitadora de este programa, ¿cómo orienta a esas madres al momento de recibir el alta médica y de poder llevarse a su cangurito a la casa? O en este caso al bebé prematuro. Bueno, usted sabe que cuando ellos ya están fuera de riesgo, que superan la patología de base, me explico en relación a que si tienen dificultad respiratoria, ya no tienen. Si ya tienen sexis corregida y cualquier otra complicación, comenzamos a orientar a la mamá desde el intrahospitalario a que aprenda a cuidar su bebé, porque son bebés de muchos riesgos. Entonces, la vamos preparando desde la unidad a que ella vaya diariamente a hacerle el contrato PELAPER y alimentarla. Y la ganancia de peso rigurosa, sus chequeos interdiarios, dos veces por semana, semanal, todo depende de cada niño. Porque aunque hay un protocolo y normas establecidas, cada niño es diferente. Y ese protocolo, esa norma establecida, se va a aplicar también conforme a la evolución de cada niño. El niño de 30 semanas, que va todo bien y va ganando peso bien y no se le ha detectado complicaciones, lo podemos ver a la semana. Pero hay otro que no ganó peso y que está pálido o que tiene un poco de edema en las piernas, ese hay que verlo antes. O que está dando signos de alarma, hay que verlo antes. Entonces, orientamos a la mamá sobre los signos de alarma, lo que ella debe observar, sobre la alimentación rigurosa, cada una hora, cada dos horas, que no puede dejarlo de alimentar, alimentarlo con jeringuillita, con gotero. Sobre todo, ponerlo a succionar, aunque no completamente toda la succión. Eso depende de la edad estacional del niño. Entonces, básicamente, el calor, mantenerlo dentro de la faja sostenida entre sus senos, la madre viene a ser la incubadora, la proveedora de ese calor, contacto piel a piel, y que con ese olor que el niño siente de su mamá, los ruidos de su respiración, los latidos de su corazón, el habla que le habla cada vez que lo alimenta, cada vez que lo masajea, todo eso va ayudando a estimular, a estímulos neurosensoriales, que también le ayudan a madurar el cerebro, cosa muy importante para los prematuros. O sea, es toda una clase, es todo un entrenamiento, que hay que particularizar en cada niño, según la edad estacional, según el peso, y a entrenar bien a los cuidadores de cómo hacerlo, y sobre todo, con signos de alarma. En este caso, la parte paterna, doctora, ¿cómo se vuelve inmerso en esta parte de mamá canguro? Ya sería papá canguro. Sí. ¿Cómo se educan a los padres? ¿Qué deben de hacer para también apoyar a la madre en este proceso? Él es imprescindible. Inclusive, es tan imprescindible que, como los hombres tienen un grado más de temperatura, como proveedor de calor, es sumamente necesario. ¡Wow! Allá tenemos mucho papá canguro. De hecho, le pedimos a las mamás los primeros días por el papá, y lo involucramos, y ellos lo hacen muy bien. Los que entienden bien el programa, se identifican, y está demostrado científicamente que esos niños, que los papás cangurean, cuando el papá se involucra, tienen más seguridad en el futuro, menos decepción escolar, mejor personalidad, mejor rendimiento académico, cuando el padre se involucra. O sea, que el papá también, el papá canguro, el papá, yo le digo, cuando lleguen del trabajo, que usted se bañen, ponga esa vela pelota con su muchacho adentro. Le proveemos, le proveemos, le decimos, hazle una blusita de esta que tú tienes, como decimos, una baja y mamá. Y ponte a tu muchacho ahí a cangurear, ellos lo hacen muy bien, y claro, aumentan mejor de peso, porque el hombre le da más calorcito, y se involucran en todo, se entusiasman, y son proveedores igualitos que la mamá. Todo depende mucho de cómo nosotros, el personal de salud, empoderemos a esa familia. También la abuela, también la comadre que ayuda a la mamá, los hermanitos grandes, adultos, más grandes, ¿verdad? Pueden cangurear, porque lo importante es el afecto y el contacto piel a piel. Que no solo provee calor, provee apego, y ese apego en el futuro le va a proporcionar a ese niño seguridad. Y confianza. Justamente al apego, Iva, cuando se logra ese contacto piel con piel, que se logra ese apego directo entre las familias, entre el bebé prematuro, es cuando de verdad entonces se logra lo que es la conexión de amor entre familiares y bebé. Mire, los niños prematuros, los canguros, se lo digo para experiencias, porque yo, Dios, permitió que yo tuviera un prematuro también. Tendría que tener esa experiencia. ¡Wow! Pero es que está hablando desde la experiencia. Bueno, yo, como soy tan apasionada de esto, y soy tan exigente, tanto con las madres, como con nuestros colaboradores, de que hagamos las cosas como debe ser. Papá Dios dice, a ver, mira, para que no sepa lo que es eso, el piel. Y yo tuve que cangurear. Entonces, ese niño prematuro, esa estrategia de cangurear, es una estrategia de amor, porque se involucra todo el mundo. Se involucra el vecino, se involucra la abuela, todo el mundo ayuda. Y en realidad, unifica mucho a las familias, sobre todo a las parejas. Mucho, mucho. A mí, en realidad, me emociona cuando yo tengo la oportunidad de conversar con la doctora, y más cuando me adentro en lo que es el método de mamá canguro, porque tú sabes, yo también fui madre canguro, la doctora es la que ha llevado el ritmo del gordo durante todo este tiempo. Entonces, eso te motiva a que cada día hay que tener un bonito. Ana, perdóname, perdóname. Y dije que en plena pandemia, cuando teníamos muy ser. Sobre todo. Exacto. De verdad que eso me gusta mucho, porque la doctora se apasiona bastante. Y tú la ves así con todos esos canguritos al lado. O sea, de verdad que es impresionante ver cómo una persona, durante los 10 años, que ya lleva el programa de mamá canguro dirigido por ella ahí en el hospital San Lorenzo de los Minas. Pues cómo ella abraza a cada uno de esos bebitos y lo vuelve suyo. Lógicamente, a esas familias, entonces, la hace también familia de ella. De verdad que me siento muy orgullosa por eso. Ana, mi equipo, mi equipo, mis otras tres colegas médicos, neonatólogas que trabajan conmigo, que trabajamos juntas, somos un equipo buenísimo. Nuestra siete enfermeras, nuestras psicólogas para la terapia de estimulación temprana. Somos un equipo todo empoderado en ofrecer a la familia esta seguridad. Y por eso hemos tenido grandes éxitos. Y por eso ya en el país hay 14 programas que se han multiplicado. Porque en realidad hemos demostrado que con esta estrategia de amor ayudamos a disminuir la mortalidad y podemos tener niños con menos secuela, menos retiropatía, menos discapacidad auditiva. Aunque la tengan detectadas a tiempo, intervenidas a tiempo, los resultados son mejor. Es un equipo que a nivel del país, todos los que cangureamos somos igual, apasionados. Y hacemos este trabajo de amor, de entrega, de sacrificio. Y gracias, Ana, por confiar en nosotros y en un tiempo difícil que estábamos en pandemia, ¿te acuerdas? Así mismo es. De verdad que hay que agradecer todo a la pandemia de una manera no forzada, sino porque a pesar de eso dimos lo mejor de nosotros para sacar a nuestro bebé. En el caso de ustedes, estuvieron ahí peleando, batallando para que los niños no se vieran afectados también con esa pandemia. Porque dime tú, un bebé chiquitico, como en el caso de uno, no se lo puede entregar a cualquier persona. Sin embargo, así nosotros confiábamos en la mano médica de ustedes. Doctora, pero hay algo que me llama mucho la atención. Por lo general, siempre vemos el nacimiento de los bebés prematuros, pero nunca sabemos el porqué del nacimiento de los bebés prematuros. ¿Cuáles son esas causas que hacen que nazcan o que se desarrolle ese tiempo antes de tiempo? Porque en el caso mío, doctora, yo no tenía nada y tuve un bebé prematuro. Agregándole a eso, si esta situación se puede dar en la madre de manera hereditaria también. ¿El qué cosa hereditaria? El embarazo prematuro. Dígase que la madre de la madre... No, no, no. No, la causa del nacimiento prematuro es multifactorial. Hay causas maternas como la hiperfección arterial, la preeclampsia, la diabetes estacionar, las infecciones, el inadecuado seguimiento de ese embarazo y no detectado a tiempo, los problemas y corregidos a tiempo. Hay causas propias del embarazo del bebé, como son las malformaciones congénitas cuando un niño viene con algún trastorno. Y también los embarazos gemelares, la edad mayor, las mujeres muy adultas tienen riesgo, y también las multiparidad, las que hayan tenido seis, siete niños. La adolescencia también los pone en riesgo. El uso de sustancias ilícitas y es multifactorial. A veces estructuras propias del embarazo, del útero, brevedad del cordón, nudos del cordón que encamina un sufrimiento fetal. Y hay un porciento que no se saben exactamente por qué sucede, como en el caso de Ana, ¿verdad? Exacto. No es que se hereda, es que predispone. O sea, si Ana ya tuvo un prematuro, hay que abrir ojo cuando se embarace de nuevo. Eso le iba a preguntar. Con todo su chequeo multidisciplinario y un monitoreo estricto de ese chequeo para prevenir las causas que puedan ocasionar en ella otro parto prematuro. Eso le iba a preguntar. O sea, no es que se hereda, es que se puede predisponer. Si es posible tener una madre, poder tener múltiples partos prematuros. O sea, el hecho de haber tenido antecedentes de prematuridad lo pone en más probabilidad de tener, pero no necesariamente. Eso es importante. La predispone, pero no necesariamente. Todo depende de ver y estudiar la causa por qué tuvo el primer prematuro y caerle atrás a esa causa para corregirla a tiempo. Exacto. Eso es importante. La intervención temprana dentro de los mismos cuidados, pues nos va a decir a nosotras como madre o como futuras madres el cuidado que tenemos que tener con ese bebé que está a punto de nacer. Doctora, no tenemos más tiempo. Gracias de verdad por esos minutos que nos pudo dedicar, aún así en el tráfico. Aún así en el tráfico, de verdad que queríamos compartir un poquito más con usted. Una cosa que no quiero dejar de decir, Ana, mira. Adelante. Cada vez más tenemos que los papás y los cuidadores, los cuidadores en sentido general, todos, y nosotros los profesionales de salud, trabajar el cuidado basado en la atención de la persona al niño, del cuidador al niño, de satisfacer sus necesidades de alimentación, de calor, cubrir las necesidades que el niño demanda, cuidar los derechos del niño. Y eso solo se hace de persona cuidadora a los niños, porque hoy en día el uso de la tecnología cada día más está separando el cuidado de nuestros niños y la tecnología, los celulares, la tabla no hablan. Es correcto. Hay que intervenir los niños, el cuidado cariñoso, sensible. De eso se trata el cuidado del desarrollo infantil, de tratar de trabajar con el niño, estimulándolo desde los oídos, mirándolo a los ojos, hablándole, el olfato, los juegos, con lo que se hace diariamente, el juego con cada niño para ayudar a estimular el neurodesarrollo. Y si me deja, no me callo. De verdad que agradecida, doctora. ¿Dónde le encontramos, su número de contacto? Redes sociales, si tiene. Bueno, yo estoy en Instagram como doctora Clotilde Matos, en la Matidad San Lorenzo de los Minas, y en mi consulta privada en el Centro Médico Integral 1, en el Sancho Sama. Y a la orden ahí para servirle como proveedora de servicios de salud en todas las áreas de pediatría, perinatología, y sobre todo en mi pasión, que es la lactancia materna, el surfactante cerebral de los niños, ¿eh? Lo que ayuda a madurar el cerebro. Yo creo que sí, necesitamos seguir hablando de este tema, que realmente tiene mucha tela por donde cortar. Muy bien, muy bien. Encantada y gracias por el esfuerzo. A usted, bendiciones, ese esfuerzo a usted que lo pudo lograr. Bendiciones y gracias por el tiempo. Bye, mi vida, bye. Bye, buenas tardes. Bye, bye. Señores, estuvimos con la doctora Clotilde. Realmente fue muy aprovechoso, a pesar de que fue de manera virtual, pero sí, estamos en conectados, conectados desde todas partes. Señores, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estaremos en el próximo sábado, si Dios lo permite, por el mismo canal, por la misma área y a la misma hora. Eso es así. Siempre conectados con ustedes. Gracias, de verdad, de manera especial. Al chamo por esos minutos que nos dio extra para poder... En extra 86. Exacto, para poder conectar con la doctora. De verdad que fue bastante gratificante esos minutos más. Así que bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chau. Chau.